5 datos que no conocía sobre Elsa Cárdenas Elsa Cárdenas Rentería nació el 3 de agosto de 1935 en Baja California, México siendo hija de Víctor Cárdenas y Hortensia Rentería inició su carrera en el cine en la década de los 50's en la época de oro del cine mexicano mientras trabajaba en alguna producción fue descubierta por un cazatalentos de Hollywood en 1956 actuó en la película estadounidense Gigante al lado de grandes estrellas de la época como Rock Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean en 1963 actuó junto a Elvis Presley en la película Fun in Acapulco dirigida por Richard Thorpe su extensa carrera incluye un sinfín de trabajos tanto en el cine como en televisión en México y Estados Unidos al%, la bacteria creó en astistling estrellas de la película que lasIEIs se encuentran en la película y el filmación de IMM 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 I une Steam y el video